El río Irati Este puente está delimitando una parte del río, es que hasta el siglo XIX este río fue navegable y cuando decimos navegable no estamos pensando en pequeñas balsas sino en un pequeño barco, un pequeño barco que servía para dar salida a esa riqueza forestal que se barranqueaba y se hacía llegar hasta hoy. Estamos subiendo ahora hacia la Rangoz, si observamos en el suelo nos damos cuenta de que todavía conserva el empedrado antiguo que tenía, un empedrado que permitía subir y bajar los carros con cierto peso. Vemos la iglesia de San Bartolomé, ella conserva en su portada románica dos figuras desmochadas. A un lado vemos el caballero de la Rangoz, al otro lado de la portalada encontramos un águila con las alas abiertas. Son los símbolos del palacio que tenemos enfrente. Y ahora si subimos del palacio viejo al palacio nuevo, a nuestra izquierda vemos todavía hay dos casas, dos viviendas y varios corrales. Navarra la tenemos llena de pequeñas joyas del románico rural. El hecho de que estemos en camino de Santiago y tan próximos al Pirineo hace que aquí haya habido un derroche permanente de arte a través de los canteros y que se plasma en este tipo de edificios. Hoy, cuando nos vamos, lo que dejamos es una iglesia abandonada, un palacio abandonado, otro palacio abandonado, unas casas ocultas y sobre todo casi casi prácticamente todo ello inaccesible a causa de las zarzas, a causa de la abundante vegetación que lo inunda y que lo cubre absolutamente todo.